Genial Televisión Los que vienen llegando, para que ingresen a las cocines, para que se acerquen por allá, por favor. Genial Televisión ¿Cuál sería la dinámica o el tema a tratar con el doctor, con el maestro? De todo, yo creo. Entonces, bueno, el discurso, la charla que va a dar en el estadio es sobre Marte, como próxima frontera. Es su tema principal de hoy. Pero acá en el observatorio lo que fluye. La idea es que la gente le hace preguntas sobre astronomía, a los que les tenga curiosidad para que pueda responder de su forma. Bueno, lo más importante hoy en día yo creo que es el cambio climático. También afectará todo este tema dentro de la parrilla, ¿no? El cambio climático, sí. Es un tema totalmente ya con plena evidencia de los efectos. Ya no hay duda que estamos en una época de cambio climático. Pero siempre han habido cambios climáticos durante toda la historia de la Tierra, pero no en un proceso tan drásticamente rápido. Entonces, generalmente lo que sucede hoy día sucede durante millones de años. En este caso está sucediendo durante 100 años. Entonces, el cambio es demasiado drástico para nosotros como especie y para las demás especies también. Así que, y tenemos una cierta historia con el cambio climático. Podemos ver a Venus y ver lo que sucede y lo que sucede en Venus. No quizás por un acto de una civilización inteligente, pero al menos sabemos a dónde va la cosa si es que no actuamos nosotros ahora. ¿No es un cuento chino como lo dijo un presidente de los Estados Unidos, que era un cuento chino el cambio climático? ¿Qué tanta realidad sería esto hoy día? Es muy real. Es muy real. Es un problema que se ha visualizado desde el año 50 incluso. Entonces, pero nadie lo tomó muy seriamente. Yo creo que hasta los años 80. Y el problema cuando uno está, cuando los científicos están en constante combate frente a personas como Trump, por ejemplo, que simplemente rechazan la idea de que hay un cambio climático, es muy difícil conseguir resultados. Yo creo que la generación que ya viene son los que van a producir los cambios importantes. Mi generación, desde mis padres, quizás no ha podido hacer la influencia necesaria en forma masiva para que el mundo actúe y actúe ya. ¿Qué te parece de lo que está realizando Greta, la niña, este año, acá en el mundo, a través de un poco de contacto? Yo creo que estuvo bien. Yo creo que estuvo bien que ella partió, pero yo creo que ya necesita un apoyo de otra gente, porque Greta, claro, es una niña de 16 años, quizás, que le falta quizás el conocimiento científico detrás, pero yo creo que ella partió muy bien lo que ha hecho, pero ya tiene que unirse ya con científicos realmente capacitados en el tema. Entonces, eso ya sería una unión más potente y de hecho ya lo está haciendo, pero ya hay que tener más personajes para que hagamos un cambio de forma urgente. Ya no hay vuelta para atrás. ¿Cuánto tiempo tenemos la realidad? ¿Cuánto tiene tiempo la Tierra en tomar acción respecto a esto ya? Yo creo que ya estamos en la frontera, ya estamos en el límite, ya no hay más que esperar. De hecho, quizás ya pasamos el límite, quizás ya no hay vuelta para atrás, quizás ya es inevitable que suba 2, 3 grados Celsius. Quizás ya pasamos esa opción, pero si no lo hemos pasado, hay que actuar y hay que actuar ahora, o sea, no hay más que dialogar, hay que actuar ya. ¿Qué consejos nos darías tú para actuar más rápido? El problema es que es un tema que hay que actuar a nivel gubernamental y mundial. Nos sirve que un país actúe y otro no. Nos sirve que, por ejemplo, Estados Unidos no actúe y China sí. Sí, todos tenemos que actuar como un equipo. Es la única forma que se va a solucionar. Entonces, tienen que ser cambios más drásticos, legislación más drástica a nivel mundial. No quiere otra. Ian, bueno, Ginear Televisión se suma a este gran proyecto que se está realizando hoy en día. Y más adelante, si el Centro Astronómico de San Vicente de Aguatamu se quiere sumar, te ofrezco las pantallas de Ginear Televisión para que hagamos una campaña fuerte. ¿Qué le parece? Perfecto. Sí, bueno, ahora estamos en época de astronomía de verano. Así que ya estamos con las puertas abiertas a partir del 4 de enero para lo que es todo público. Así que estamos haciendo eventos los miércoles, jueves, viernes y sábado en la noche a las 9. Todos con reserva para que estén más cómodos. Y también estamos con el plan de hacer eventos a las 6 de la tarde, cuando ya baja un poco de sol, no hace tanto calor y hacer astronomía diurna. Que es muy entretenido. Así que venga a disfrutar de este lugar, el Centro Astronómico de Aguatahua, con el planetario, con el astrocinio 3D, la sala de meteoritos, los experimentos en vivo, los telescopios solares, fósiles. Es una tarde muy entretenida con la ciencia aquí en el Centro Astronómico Observatorio de Aguatahua. ¿Vemos la dirección y el teléfono donde se ubica el centro? Sí, el teléfono es el 94520291 y la página web es taguatahua.com. ¡Gracias! 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 Hola, ¿cómo están? Soy Álvaro Espinosa y estoy aquí con Genial TV de O'Higgins. Estamos ahora en el Centro Astronómico Aguatahua, como parte de una actividad que organiza la Fundación Unidos por Más de acá de San Vicente. Una fundación hermosa que básicamente se trata del voluntariado, de aglutinar personas que tienen ganas de hacer cosas por los demás y aglutinarlo alrededor de esta fundación para poder colaborar desde cada uno, desde sus talentos, desde sus sueños. Y estamos acá porque la Fundación organiza acá en San Vicente el día de hoy una actividad familiar, hay cantantes, hay humoristas, pero el principal, digamos, nuestro main event es el profesor José Maza, el conocido profesor José Maza, el astrónomo que va a hacer una charla sobre su último libro, Marte, la próxima frontera, un libro alucinante. José Maza ya es muy conocido, ha estado en los medios hace un buen tiempo, ya se ha paseado por todos los matinales, por todos los programas, porque es una persona sumamente inteligente, empática y tiene mucho que aportar. En este momento está aquí adentro del observatorio, lo estamos esperando para después irnos al estadio, donde él va a hacer una charla frente a muchas personas, están todos invitados. Quiero agradecer mucho a la gente de la Fundación, a los voluntarios que han hecho esto posible, a la gente que participa y a todos ustedes, están todos invitados y vénganse para acá porque va a estar entretenidísimo y vamos a poder escuchar al profesor, que es muy interesante. Hola a todos, soy Catalina Olcay, actriz, y estoy aquí, por supuesto, en San Vicente de Tahuatahua porque estoy apoyando a la Fundación Unidos por Más. Me encanta, me encanta esta fundación, es una fundación que nace en principio por el terremoto del 2010, en que empieza un grupo a querer apoyar, ayudar a la gente, van en ayuda, buscando cosas sociales donde poder aportar para reconstruir y es una fundación muy bonita que ya el 2014 parte realmente como una fundación y están haciendo cosas muy interesantes en las cuales quieren estar todo el rato también creciendo y no solamente apoyar a la Comuna de San Vicente de Tahuatahua, sino que a las comunas aledañas y poder empezar a poder contribuir con el tema social en muchas más partes. Es una fundación que necesita mucho apoyo y además hace cosas increíbles y hoy día estamos específicamente porque estamos aquí en el evento que están haciendo en San Vicente de Tahuatahua con el profesor José Maza, que es un astrónomo maravilloso, que tiene una parte social increíble en que nos habla desde el universo hasta las cosas más cotidianas y además de una forma muy simple en que todos podamos entender. Entonces es una charla maravillosa y por supuesto no nos podíamos quedar fuera. Me quería hacer parte junto a Álvaro Espinosa también y la Cota Castellblanco que estamos aquí apoyando por supuesto a la Fundación Unidos por Más. Así que espero que ustedes también puedan hacer su aporte, puede ser a través del voluntariado, puede ser por supuesto donando dinero para que esta fundación pueda seguir funcionando y nada, los invito por supuesto a que la conozcan. Así que un beso para todos y muchas gracias. ¿Por qué las galaxias masivas son rojas y no azules? Bueno, si y no, las galaxias muy masivas en general son el resultado de la fusión de galaxias más pequeñas y las que hoy día tienen una masa enorme se han fusionado a lo mejor con 10 galaxias más chiquititas y en la fusión misma que puede haber ocurrido hace 3.000, 4.000 millones de años atrás se forman estrellas pero hoy día las galaxias muy muy grandes no tienen gas y no están formando ninguna estrella, por lo tanto no tienen estrellas nuevas, estrellas jóvenes. Las galaxias de espirales que en general son más chicas, en los brazos de espirales están formando estrellas y las estrellas jóvenes masivas son azules, entonces por eso las galaxias muy masivas en el centro de los cúmulos tienden a ser rojas, las galaxias elípticas gigantes o las galaxias de tipo S0 que también son bastante grandes, pero es la evolución dentro del cúmulo lo que hace que se han muerto las estrellas jóvenes, las estrellas masivas. ¿Y qué pasa si ya, digamos, una galaxia masiva choca con una, o sea, se come a una galaxia azul? Entonces esta azul aún tiene harto gado, ¿no? Y esta puede empezar a hacer formación... Claro, hay muchas galaxias grandes, hay radiogalaxias, por ejemplo el Mesir 87, por nombrarte una donde hay un hoyo negro súper masivo en el centro, de repente, o Centauro A, que es una galaxia elíptica grande pero que está chocando o se está comiendo una galaxia espiral que uno la ve de canto y ahí hay formación estelar, hay bastante formación estelar pero esa formación estelar en unos pocos cientos de millones de años se va a disipar el gas va a desaparecer y vamos a tener de nuevo la galaxia elíptica en general las galaxias elípticas tienen alguna peculiaridad es porque hace unos pocos cientos de millones de años se comieron alguna galaxia más chica Sí, y esto, digamos, porque sabemos que el universo se está expandiendo Sí Entonces, porque todavía igual nosotros no hemos llegado así como... no podemos ver hasta el final del universo así como... no sé a cuántos redchips podemos llevar Bueno, a 1.100 de redchips estamos viendo la radiación de fondo cósmico hasta ahí podemos ver, de ahí para atrás el universo era oscuro digamos, era opaco, no era transparente entonces, cuando el universo a los 380.000 años ahí se recombinan los átomos de hidrógeno y hielo con los electrones ahí queda transparente, hasta ahí podemos ver y eso en términos de corrimiento al rojo es un factor 1.100 es decir, el universo era 1.100 veces más chico en esa época que ahora y la temperatura era 1.100 veces más alta hoy día 2.7 grados Kelvin y en esa época eran 3.000 grados Kelvin la temperatura del universo hasta ahí podemos ver pero, y digamos, lo que no podemos ver ¿se podría decir de que ocurre lo mismo de lo que vemos acá? digamos, las galaxias, digamos, la elíptica en lo que no vemos es lo mismo así como... no sé si me explico o puede ocurrir algún evento extraño bueno, en general bueno, mi respuesta concreta aunque suena medio feo decírtelo así a la astronomía no le interesa lo que no podemos ver ah, sí exacto, es verdad eso ahí me la sigo ahí me la sigo es que claro, la astronomía es decir, si tú querías investigar aquí sobre las vacas y los caballos si yo te digo, bueno, pero ¿y habrá vacas como esta en el desierto del Sahara? no, no estamos interesados en eso es verdad eso no es que no estemos interesados es que no podemos decir nada porque no podemos ver las vacas del desierto del Sahara entonces la astronomía tiene mucha pega con tratar de entender lo que vemos lo que no vemos bueno, puede ser tema para astrónomos jubilados para otra gente en el Vaticano se pueden preguntar quién hay más allá de dónde podemos ver pero los astrónomos tenemos pega para tratar de entender lo que está adelante así que desde los 200 millones de años para adelante se empiezan a aglomerar las primeras galaxias bueno, ya hay un pedazo del universo entre 200 millones de años y mil millones de años en que no lo vemos muy bien porque está corrido tanto al rojo entonces los nuevos telescopios tienen facilidades para hacer observaciones en el infrarrojo más que nada para poder ver esa zona esa zona oscura que es el comienzo de todo y por eso es que los telescopios cada día están creciendo más para poder captar la poca radiación que queda remanente de aquella época pero bueno, se va aprendiendo y como te digo y las galaxias se forman pero se forman no tan grandes pero en un cúmulo están todas ligadas gravitacionalmente van chocando y cuando una galaxia se va comiendo a varias otras más su masa es tanto mayor que la de los demás que atrae a las otras entonces sigue comiendo ¿y puede ser que después eso se convierta en un agujero negro? bueno, en el centro de la galaxia hay un agujero negro prácticamente en todas ellas porque la galaxia en la periferia tiene una densidad muy baja pero hacia el centro la densidad es cada vez más alta entonces los choques entre estrellas mira, aquí donde nosotros vivimos las estrellas están típicamente como a cuatro años luz unas a otras en el centro de la galaxia el centro de nuestra galaxia las estrellas no están a cuatro años luz están como a un mes luz mucho más cerca entonces el volumen en torno de cada estrellas es como millones de veces más chicos que el volumen en torno del sol o el volumen en torno de alfaceta la posibilidad de que choquen es mucho más alta y en el centro de nuestra galaxia hay un agujero negro que tiene cuatro millones de masas solares es decir el equivalente de cuatro millones de soles que se fundieron en una pelota y que es un agujero negro pero la galaxia gigante tiene un agujero negro de cien millones de masas solares hasta mil millones de masas solares es decir se han ido aglomerando en el centro una cantidad importante incluso de las estrellas que tiene toda la galaxia un 5, un 10% bastante muchas gracias ¿cómo se formó la luz? ¿me hay una pregunta? hola 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 Muchas gracias por estar acá, me presento, soy Álvaro Espinosa, algunos probablemente me conocen, soy actor, voy a partir disculpándome un poco, soy muy volado, entonces se me quedó la chaqueta, no sé que lo apropiado sería que estuviera con una chaquetita más, pero bueno, les pido disculpas por eso, porque me imagino que cuando piensan en un animador estaban todos esperando a Rafael Aranea, pero no quiso ser voluntario, y hoy día esto se trata de donar muchas voluntades para hacer el lanzamiento oficial aquí en San Vicente ¿no? 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 Gracias por ver el video.